¿Pueden creer que Iron Man 3 ya tiene 10 años? En su día parecía un paso hacia adelante para el personaje, lo cual sonaba difícil de hacer, considerando que Avengers ya había reventado al mundo. El Hombre de Hierro logró forjar una gran popularidad por su cuenta, pero es innegable que su cruce con los Vengadores marcaron un precedente. Tanto así que, a partir de esta, las aventuras se percibían extrañas. ¿Por qué no dejaríamos de preguntarnos por qué si hay un terrorista reventando a Estados Unidos, no llaman a S.H.I.E.L.D.? Y porque al enfrentar a un ejército de superhumanos, Tony no llama al Capitán América, a Hulk, a quien sea. Se pudieron al menos compartir los teléfonos, ¿no? O agregarse en Facebook, que en ese tiempo estaba de moda. Quizá Thor o el Capitán América no pueden hacerlo, pero entiendan a lo que me refiero. De hecho, esto marca un precedente importante, ya que en siguientes películas tratarían de aplicar una idea estilo team-up. Pero ya hablaremos de eso en su debido momento. Iron Man 3 cuenta con algunas particularidades interesantes. Para empezar, tenemos la dirección de Shane Black. Pues Jon Favreau nos regresó y se nota. O sea, también no es como que la segunda fuera una obra maestra, pero allá se entendía que era por limitaciones creativas de la propia Marvel Studios. Acá agarraron a alguien sin mucha experiencia en ese puesto. O sea, trabajó en el guión de las películas de Arma Mortal, pero nada más. Mismo caso con Drew Pierce, quien se encargó del guión y tampoco tenía nada destacable en su carrera. Aunque más tarde haría el spin-off de Rápido y Furioso, Hobbs y Shaw. Si es que eso cuenta como referencia. Este cierre de trilogía es extraño, aunque planteó algunas reglas interesantes sobre cómo serían las terceras partes de esta franquicia. Seguramente como yo se comieron los mejores bait con los avances, que aunque no se esperaba algo radicalmente diferente, no mentiré. Me habría gustado un poco más de seriedad en comparación con la entrega anterior, pero es que el resultado fue... Fue una maldita burla. Tenemos a Ben Kingsley como el mandarín, y el tipo se echa unas frases realmente memorables en los trailers, de esas que te enchinan la piel solo con escucharlas. También se nos prometió una conexión con los Diez Anillos, organización que secuestró a Tony en la primer cinta. Literalmente podían haber cerrado el círculo con esta tercera. Es que en serio, no se me ocurre una mejor forma en la que ya puedes tener el trabajo hecho y aún así que te valga gorro y hacer lo que se te salga de la cabeza. Y se nota que la idea original era prestar atención a la película de 2008, porque no creo que sea casualidad que aparece Jinssen, el hombre que salva a Tony en la cueva. Pero su aparición es solo un cameo. Un guiño, señalas con el dedo y continúas con su vida y la película se va por otro lado. No tenía sentido que apareciera, pero es que ahí está, para los fans. La discusión del fanservice la hemos tenido muchas veces, pero reitero, si no tienes algo con lo que explotar algún elemento del pasado, simplemente no lo agarres, porque no está aportando nada a la historia del presente. La película, eso sí, arranca con un planteamiento interesante. Demasiado, diría yo. El mandarín bombardea diferentes puntos de Estados Unidos, alertando a todos. La cosa hasta se pone un poco turbia porque Rhodey menciona que el público sabe de cuatro ataques y en realidad hay muchos más allá afuera. Sin embargo, no tenemos al protagonista al 100, pues Tony pasa por una situación al darse cuenta de la existencia de los aliens. Le entra una crisis existencial. Una que, de hecho, debo decir que es una gran idea en el papel. Analicémoslo un momento. El tipo estaba acostumbrado a tener al mundo comiendo de la palma de su mano, pero llegó algo más grande, fuera de su control y que no podía resolverse solo creando armas. Si bien la cinta no explora este conflicto de la mejor manera, la planta semillas muy importantes que atormentan al personaje por varias películas. De hecho, me atrevo a decir que es de los mejores arcos de personaje que tuvo cualquier protagonista del UCM al menos durante sus primeros 10 años. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, que en Iron Man 3 lo resuelven de una forma medio rara. Tan mal manejado estuvo que, de hecho, parece que esta película no tiene consecuencias en las próximas, pero rescatan este concepto para, más tarde, otras películas de Avengers, Civil War o incluso Infinity War. Ahora, la película tiene un problema consigo misma, pues no sabes si es una película navideña por la ambientación, una cinta de acción, de comedia o de suspenso, porque tiene un poco de todo dependiendo de la situación y, ojo, esa no está mal siempre y cuando lo lleves bien, pero esta película va saltando de géneros de una forma un poco agresiva, en mi opinión. Llega un punto en el que Tony tiene un pupilo, por decirlo de alguna forma, el niño Harley, que parecía más un recurso para que Tony pudiera hablar con alguien porque en ese momento Jarvis estaba apagado. Esto lo usan para exponer algunos elementos que, se supone, son útiles para hacer avanzar la trama. Pero a ver, pausa. Digamos que la mezcla de todas estas ideas al final resultan en una película muy entretenida que puedes ver un domingo por la tarde y no te molesta para nada. Y sí, pero tenemos una cosita pequeñita llamada El Mandarín. En teoría tenemos dos villanos, pero la publicidad se hizo con este tipo, con Ben Kingsley al frente y vaya todas esas frases que, nuevamente, te ponen los pelos de gallina. Bueno, un poco de contexto. En los cómics, este sujeto es el némesis de Iron Man, su duende verde, su Joker, como lo quieras ver. Y ok, creativamente se entiende que apliquen cambios, como puede ser el origen del mandarín, porque sabemos que Disney le hace ojitos al público de China. Además, existía la posibilidad de conocer más acerca del grupo que secuestró a Tony en la primera película, conocer más de sus intenciones y, ¿por qué no? Que el personaje se enfrente con su pasado de una vez por todas. Sería épico, es un gran planteamiento y no se fueron por ahí. De hecho, ahora que lo pienso, parece que se llaman Los Diez Anillos solo porque está bonito el nombre, ya que, de hecho, estos artefactos los conoceríamos hasta la llegada de Shang-Chi. Que sí, también cambiaron sus capacidades, pero supongo que irían alejarse un poquito de las gemas del infinito de Thanos. Y por otro lado, tenemos a IMA, una conocida organización científica que desde la Segunda Guerra Mundial puso al mundo de cabeza al punto de ser una de las amenazas constantes dentro del universo Marvel en las historietas. Sin olvidar que su creación más famosa fue MODOK. Y aquí, pues, es una empresa creada por Aldrich Killian, un fulano al que Tony dejó plantado una noche de Año Nuevo, provocando que se le genere un rencor tan grande que el tipo se volvió loco. El típico es malo porque la historia necesita que haya alguien maligno. Total, que todo se va al basurero cuando descubrimos que, en realidad, es Aldrich Killian quien crea al mandarín como un concepto mediático para espantar a las masas. Aparte de que es el peor personaje para aplicar esta idea, desperdiciar al mandarín de esa manera es una mentada de madre para el personaje y su legado. Luego es verdad que Marvel trató de arreglarlo con un cortometraje y más tarde Shang-Chi, pero el daño ya estaba hecho. Ima creó el Extremis, una sustancia que le da superpoderes a la gente y con las cuales también pueden regenerar extremidades. A partir de esto tratan de desarrollar una historia muy simple acerca de conspiraciones, espionaje y otras cosas que honestamente no van para ningún lado. También desperdiciaron muy feo a War Machine, que ahora lo convirtieron en Iron Patriot, supongo para vender juguetes, porque no se me ocurre otro motivo. Este tipo en los cómics es Norman Osborn, pero hagamos de cuenta que es otra versión. Lo chistoso es que hay un running gag a lo largo de la cinta donde dicen que en realidad máquina de guerra es mejor, entonces ¿por qué hacerlo en primer lugar? Después ya lo desechan y regresa al clásico gris, que honestamente me habría encantado que mantuvieran el diseño de la segunda película, pero ya era mucho pedir al parecer. Ahora, otro detalle a considerar es que tras Avengers, uno no podría esperar algo menos que una batalla épica para cerrar la cinta, y aquí debo decir que cumplieron. Tenemos la llegada de un montón de armaduras de Tony, con diferentes efectos, tamaños y colores, y estas comienzan a luchar contra el ejército de Extremis. Es una secuencia bonita visualmente, tenemos cargas de acción y suspenso, en especial porque Pepe resulta estar infectada por esta sustancia maligna y estamos que entre si explota o adquiere poderes. Aunque también se les va un poquito la cabeza, porque hay un momento en el que Aldrich Killian como que se enaltece y el tipo dice yo soy el mandarín, confundiéndonos a todos. Ahora, comentario extra para la armadura Mark 42, la Coca-Cola de vainilla para los cuates. Esta aparecía en todos los promocionales, a pesar de que no cambiaba en diseño, su funcionalidad era muy interesante y la mezcla de colores distinta a lo que habíamos visto antes. Eso de que las piezas se unían parte por parte hasta formar la armadura completa está increíble, no me sorprende que reutilizaran el concepto en siguientes cintas. La cosa es que por algún motivo Tony decide utilizarla cuando él aclara que la armadura no está terminada, hay un terrorista con armamento pesado bombardeando Estados Unidos que se dirige hacia su casa para matarlo y como el nombre indica quiere decir que había otras 41 armaduras listas para poder combatir con efectos mucho más útiles. No sé ustedes, pero a mí me pareció una excusa tonta para que al tener limitaciones como que no puede lanzar misiles por su cuenta, el protagonista nos presenta una serie de situaciones donde supongo la intención era generar estrés o suspenso, cuando yo solo estaba pensando ¿por qué no te pones alguna de las otras más de 40 armaduras que tienes? Saben, Iron Man 3 me parece en realidad una cinta entretenida, el problema es que yo tengo esta maldición de que sé de los cómics y no puedo evitar estar comparándola constantemente con las versiones de las páginas, pero también siento que la película por su propia cuenta carga con un montón de conflictos que no le permiten a ella misma tomarse en serio, y esto es raro considerando que a pesar de que por ejemplo Iron Man 2 no era tan buena, trataba de encontrar situaciones en las que te preocuparas por lo que le pasara a Tony. Acá sientes que todo es su culpa, que él está buscando constantemente autosabotearse, no sé si eso sea intencional, pero después de ver cómo en Avengers aprendió a combatir por los demás y no tanto por sí mismo, aquí se ve medio raro el cambio. Al final supongo que es cosa de opiniones, siento que a partir de aquí sí que veríamos una constante evolución en Tony Stark, pero el cierre de su trilogía fue un retroceso horrible para su desarrollo. Lo que sí, y no me lo van a negar, esta cinta tiene algunos de los mejores trailers de todo el UCM, saben cómo engañarte y te venden la película perfectamente. Ahora, me gustaría saber qué opinas de esta película porque siento ha generado mucho debate a lo largo del tiempo y conozco bastante bandita que de hecho la goza como ninguna otra. Aprovecho para agradecer a los miembros del canal que nuevamente colaboran para que este proyecto se mantenga en pie, muchas gracias gente. También pueden suscribirse para que ya lleguemos a los 200 mil, es un bonito número, me cae bien. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Gracias!